Tienes tú es el admitir lo que más extraña de su vida, hola a todas y a todos, yo soy Carto, y esto es una cantante de origen argentino que en el pasar del tiempo, de los días, de las semanas, de los meses y también de los años, ha demostrado que es dueña de un gran talento y una voz sumamente cautivadora, que le ha permitido tener fanáticos en todo el mundo, así mismo, debido a su gran perseverancia, sus sueños, metas y esfuerzos, ha logrado cantar temas inolvidables y hacer colaboraciones con cantantes que jamás se creía posible, incluido uno que para ella ha sido un ícono de su infancia y alguien que la impulsó de manera indirecta al principio de toda su carrera, claramente hablamos de Alejandro Sanz con su tema Un Beso Madrid, con el cual cumpliría el gran sueño que Tienes tú es el, tenía desde bastante pequeña, así mismo, ha sacado canciones como, Te olvidaré, que en YouTube hasta el momento, posee más de 12 millones de vistas, y sigue en aumento este gran tema, que a bastante fanáticos les encantó, sobre todo te olvidaré, llamaría bastante la atención, puesto que de manera indirecta, se confirmaría que sería despedida que tendría Tienes tú es el con Sebastián Yatra, antes de romper su relación hace ya, prácticamente un año atrás. Por otra parte, la chica Disney, claramente en redes sociales, es sumamente apoyada por toda su fanaticada, los cuales estamos siempre fieles a cualquier cosa, que realice, actúe y cante Tienes tú es el, llenando sus posts inmediatamente de miles de likes y cientos de comentarios elogiando lo hermosa que es, la cautivante voz que tiene, y como ha logrado cambiar la vida de miles de personas, y esta última vez tampoco sería excepción, ya que a través de stories de Instagram, Tienes tú es el abriría su corazón, admitiendo una tristeza bastante profunda, que Tienes tú es el compartir una foto de ella misma, en la cual se le puede ver arriba de un escenario, disfrutando de un show en vivo, algo que realmente Tienes tú es el disfrutaba mucho antes de toda cuarentena. Sin embargo, lo que causaría un gran revuelo, es que Tienes agregó un corazón roto, por lo cual claramente, está sumamente triste, de no poder hacer esto que tanto le gusta y la apasiona, además a todo esto, agregaría la palabra extraño. Sin lugar a dudas, un post que dejó prácticamente melancólicos a cada fanático suyo, que anhelaban que el pasado 2020, Tienes tú es el hiciera un concierto, en el país en el cual radican, para poder ir a verla, y presenciar una de sus grandes actuaciones. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? ¿Ya sabías lo que más extraña Tienes tú es el, en la actualidad? Déjame tu reacción aquí abajito, en la sección de comentarios, no te cortes. Y recuerda, si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte a este canal, y activa la campanita de notificaciones, para que sepas en todo momento, qué pasa con las actrices, actores y cantantes favoritos, entre ellos Tienes tú es el, yo soy Carto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós. Adiós.